El gol de Enrica llegó a los 15 segundos de partido, entra en la historia como el más tempranero de la historia de los derbis. Un récord que hasta el sábado ostentaba el tinerfeño Iriome desde la temporada 2006-2007. Lo hemos recordado con el futbolista. Lo recuerdo perfectamente, un pase medido de Ricardo León, desde dentro hacia afuera, hacia mi banda. Y bueno, yo me intento quitar encima el lateral izquierdo, que era Chávez Castillo, si no me equivoco. Y al final acabo finalizando con la izquierda. Sabía que había sido un gol tempranero, pero no sabía que había sido lo que tenía el récord hasta ahora. Marcar en un derbi es algo que no se olvida. Un jovencísimo Iriome lo consiguió aquella tarde por partida doble. Dos minutos tardó en anotar el primero. Y sobre todo también, porque yo si no me equivoco, creo que era la primera pelota que tocaba. No hago el primer toque de pelota. Si me hubiera quedado un poco más adelantada la pelota, era ideal para finalizar con la derecha. Al final era mi pierna hábil, pero bueno, se vio como se dio y acabó siendo un gol. Pero bueno, genial. El récord Iriome lo ha pulverizado Enric Gallego. Es lo que te da la autoestima, estar bien, positivo. Y eso se traduce en cosas buenas para el equipo. Y lleva ya años metiendo goles. Ojalá que siga por el bien del Tenerife. Ojalá que siga por el tiempo.